¿Qué tal? Un saludo a estar de nuevo con todos ustedes. Nicolás Maduro entró en cuarentena y ha generado una serie de preocupaciones y de reacciones en las distintas plataformas sociales y periodísticas del país. Porque la última imagen que tenemos de Maduro fue hace dos días, no hace un poco más de 24 horas que fue esta, vamos a escucharlo, cuando conversaba con el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Quiero felicitarlo y darle las gracias por todo lo que está haciendo por la humanidad. Quiero darle las gracias por todo el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Desde ese momento no se le ha visto en ninguna otra intervención en vivo, en directo, en cadena nacional. Más bien ha estado delegando funciones de declaraciones en Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y en su hermano Jorge Rodríguez, quien es el director de comunicaciones o el ministro de comunicaciones en Venezuela. Esta es la última participación vía telefónica. Las últimas dos participaciones de Maduro para conectarse con el país han sido en el programa con el Mazo Dando el día miércoles y ahora con Delcy Rodríguez este día jueves. Vamos a escucharlo. América, de todo el continente, declarar una cuarentena general en un estado de alarma, una cuarentena colectiva. Y Maduro había dicho que pasaba pues a un aislamiento con su esposa Cilia Flores. Esto pues ha dado lugar a muchas especulaciones en un país como Venezuela, donde es muy activo en las redes sociales. Sin embargo, el presidente se ha visto bastante activo a través de las redes sociales, retuiteando, enviando videos. Ha dicho él. Vamos a ver esta parte donde él conversa con Rodríguez este punto. Social, voluntaria, consciente, con un acatamiento del más del 90% de la población, con una gran participación del poder popular, de las organizaciones de base, de las organizaciones vecinas. Ha dicho Maduro que ha estado muy presente reenviando información, distribuyendo a sus ministros, a sus más cercanos colaboradores. Pero lo cierto del caso es que los médicos y científicos cubanos están ahorita mismo, conjuntamente con los chinos, organizando todo este despliegue que tiene el gobierno de Maduro en torno a la pandemia. Y probablemente han sido ellos quienes les han recomendado mantener la distancia social con sus colaboradores. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus colaboradores están en el terreno, en la batalla del día a día y se reúnen en el centro de comando, en el centro de control de Miraflores y están expuestos allí con el presidente. Y es muy probable que hayan establecido una especie de cerco epidemiológico en torno a su figura, en torno a su grupo más cercano y han delegado pues en otras tareas a su núcleo duro, vamos a decirlo así, que han estado en las calles, han estado desplegando por todo el país y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto es lo que se sabe hasta los momentos. No se tiene todavía conocimiento si en las condiciones que está aparentemente no se trata, no sabemos si se le ha hecho algún despistaje, no sabemos si se le ha hecho algún test, alguna prueba, no se sabe por qué este distanciamiento, pero más bien es muy probable que obedezca a esta razón, a este argumento que le estamos exponiendo de que se trata efectivamente de no cruzarse con las distintas personas o colaboradores, funcionarios de su gobierno para evitar cualquier tipo de contagio. Nosotros vamos a dejar el video hasta acá porque creo que ustedes lo van a enriquecer con sus comentarios, con sus participaciones y me gustaría saber las impresiones que tienen todos ustedes en torno a esta información que ha dado el mismo presidente, lo ha dicho él de manera voluntaria, que está en aislamiento, no es la parada, que está separado, pues vamos a decirlo así, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del contacto con sus colaboradores, con sus seguidores, y para que ustedes den cuál es la valoración, cuál es la reflexión, cuál es el punto de vista que tienen al respecto. Déjenme todos sus reflexiones para seguir analizando y enriqueciendo este video. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima.